Yo recibo notificación por medio de mi abogada el día de ayer, a eso de las 6 de la tarde, donde nos confirman para el día 11 de agosto la fecha de imputación de cargos por homicidio culposo al señor Gabriel Agámez Moreno. Frente al caso que se pide al juez que haya mucha transparencia, aquí en este caso a lo largo de la investigación han habido muchas anomalías, encarecidamente le pido a quien no se perdió la vida de una sola persona, aquí se perdió la vida de toda una familia. Gracias.